La Agencia Estatal de Investigaciones, encuadrada en la División de Género, extendió la búsqueda de Cristian Samuel Aldama hasta la Sierra Mazateca, luego de recabar infinidad de indicios que lo perfilan como responsable del feminicidio de su concubina Irma Reyes Reyes. El sospechoso es originario de esa región del Estado y hay probabilidades de que se oculte en casa de alguno de sus familiares. Desde el pasado 10 de mayo, Cristian Samuel Aldama se encuentra prófugo de la justicia. Esa mañana, su pareja Irma, de apenas 17 años de edad, fue localizada sin vida en el domicilio ubicado en la calle Yautepec, Pochutla, en la colonia Niños Héroes en Santa María Atzompa. Las autoridades señalan que Cristian la asesinó luego de una discusión que tuvieron por cuestiones sentimentales y económicas. Con información de MBM Televisión.